Es el Benatos R.A.B. Desde Huespo Pan, 45, 130, moral urbana. No somos dueños, no somos dueños, no somos dueños de ningún lugar. No somos dueños ni de aquí ni de allá, somos visitantes de la madre tierra, ya nos invito a colonizar. No somos dueños ni de aquí ni de allá, somos visitantes de la madre tierra, pero dueños no, 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 jamás. No somos dueños ni de aquí ni de allá, somos visitantes de la madre tierra, ya nos invito a colonizar. No somos dueños ni de aquí ni de allá, somos visitantes de la madre tierra, pero dueños no, 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 jamás. ¿Por qué me querés sacar del lugar donde ni siquiera tú eres bienvenido? Está favoreciendo un círculo llamando hijo de puta malparido un ser humano que pudiese ser tu amigo. No somos adictos a formar las clases sociales, que nos encierran como si fuéramos unos convictos animales. Infregnado de malos modales, nuestro entorno, insisto, que luchemos por erradicar los males que queden extintos. Diferencia monetaria que se quede como algo invisible o se caiga por un risco. No sé si de verdad o netas palabras de buena manera me explico. No eres malo y mucho menos inferior como persona, se clasifica no tener o carecer de la pachola. Parece broma pero inmundicia nos brota y controla nuestra mentalidad, que qué, que qué me agobia. Cota a ta gota se llena mi vaso a punto de derramar la cosa que distorsiona por lo que trabajo. Nunca mire por encima ni para abajo, mírenos de frente. Piensa el motivo y detente, tómate un instante y póngase a mi analizar que se debe erradicar. El pensamiento de que si no eres de un lugar se te debe señalar. No somos dueños ni de aquí ni de allá, somos visitantes de la madre tierra, que nos invito a colonizar. No somos dueños ni de aquí ni de allá, somos visitantes de la madre tierra, pero dueños no, 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 jamás. No somos dueños ni de aquí ni de allá, somos visitantes de la madre tierra, que nos invito a colonizar. No somos dueños ni de aquí ni de allá, somos visitantes de la madre tierra, pero dueños no, 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 jamás. Se escupa la luz, las tinieblas se apoderan del planeta, los perdaños del humano se han quebrado. Ya no existe la escalera, que te lleves al atento espiritual, mi destino está por dar un plano diferencial. Es utópico, pero por ello vamos a pelear, y es por eso que me mandaron llamar. Tu vida y mi vida no fluyen igual, pero podríamos generar la igualdad. Doesn't matter where you are, bienvenida que también es tu ciudad. No mires sin haber puesto un grano de mi arena para mover un poco de la conciencia de la gente que forma parte de mi tormenta. Para que no finalicen en condena ni fundidos en un hoyo con cadena. Bajo tierra yo no me siento mantela, tan solo quiero erradicar la mierda. Generada por las distorsiones de gobiernos sin sapiensas solo causando más pena. La tierra en constante tormenta, la que no nos deja, la misma que pone los brutos y nos alimenta. La que no da fuerza, la línea de talla destrecha, si bueno un dilema será que ese salmo le clavan más flechas. Hay puro terror de la izquierda a derecha, por eso debemos de cortar cabeza. Podar la maleza, mi mente se estresa, el espacio y pa' todos en este planeta. Pero están sonando del apocalipsis, claro, las siete trompetas. No somos dueños ni de aquí ni de allá. Somos visitantes del amor de tierra. Yo nos invito a colonizar. No somos dueños ni de aquí ni de allá. Somos visitantes del amor de tierra. Pero dueños no, 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 jamás. No somos dueños ni de aquí ni de allá. Somos visitantes del amor de tierra. Yo nos invito a colonizar. No somos dueños ni de aquí ni de allá Somos visitantes de la madre tierra Pero dueños no, 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 jamás No somos dueños ni de aquí ni de allá Somos visitantes Que nos invito a colonizar No somos dueños ni de aquí ni de allá Somos visitantes de la madre tierra, tierra, tierra No somos dueños ni de aquí ni de allá Somos visitantes de la madre tierra ¡Gracias!